Tras el inicio del segundo ciclo de las mesas de diálogos entre el gobierno y el ELN en México, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, hizo un balance de los propósitos y dificultades en los temas propuestos. Hubo un sinceramiento de los propósitos del Ejército de Liberación Nacional y en consonancia, digamos, con el propósito de construir la paz. Hay dificultades, por supuesto, y de eso se trata esta mesa de diálogos de paz, de resolverlas. Día tras día, en las reuniones, se ha evidenciado una disposición de avanzar en distintos mecanismos tales como los mecanismos de participación de la sociedad para la construcción de la paz y dos, un cese de fuego o desescalonamiento en Colombia. Según el alto comisionado, en la segunda semana de marzo se verán reflejados los resultados, pero ¿cuál será el paso a seguir? Si resolvemos algunos asuntos jurídicos y hay levantamientos de órdenes de captura temporales, podemos lograr el inicio de dos mesas de conversaciones, una con el Estado Mayor Central de las FARC y otra con la segunda marzo de Italia, grupos armados que han sido caracterizados como de origen político. Actualmente, los gobiernos de México, Chile, Noruega, Venezuela y Brasil cumplen con el papel de garantes de estos diálogos.